Aún esperan ayudas de los entes competentes, los dos adultos mayores que perdieron su vivienda, esto a raíz de fuertes aguaceros, la cual colisionó. Hasta el momento no se ha recibido ninguna ayuda de ninguna entidad y es preocupante el tema hasta el día de hoy. ¿Dónde están en ese momento los adultos mayores? En este momento siguen en la casa de una hija de doña Carmen en el barrio de Lla Vista, pero hasta el momento, vuelvo y repito, no han recibido ni una ayuda de alimentación ni otro tipo de ayuda. ¿La oficina de gestión del riesgo hizo visita en el sitio? ¿De pronto les dijo algo? Ellos hicieron la visita, se hicieron cargo de toda la madera que quedó en la vivienda. También nos prestó mucho apoyo BMA para la recolección del escombro que quedó. Bueno, esa vivienda de pronto pudo haber ocasionado otro daño a las viviendas. Sí, ocasionó a la vivienda al lado izquierdo, donde se quebraron mayor parte de las láminas, unas 16 láminas, donde reposó la casa y la comunidad logró colaborar para que hoy se pudieran gestionar estas láminas. ¿Cuál es el llamado que ustedes están haciendo, entendiendo que ellos son adultos mayores y que necesitan hoy esta ayuda? Hoy pido a la alcaldía de Estetar y a todas las personas que de una u otra forma, de buen corazón tengan, le puedan ayudar a estas personas que hoy están de ensamparadas.